el vídeo empezará tras este breve mensaje únete a discord donde podrás comentar los vídeos y formar parte de una gran comunidad no te olvides de compartir los vídeos para que cada día seamos más también podrás encontrarme casi cada día haciendo directo en la app morada me despido no sin antes dar las gracias a quienes patrocinan el canal haciendo posible todo el contenido también tú puedes patrocinar el contenido desde estas redes para obtener más información despliega la pestaña mostrar más muchas gracias por venir y ahora sí disfruta del vídeo ahora vamos a entrar al bar pero antes quiero ver por aquí vale aquí no hay nada al paz vamos allá el paz el me habré quedado más tonto vamos a hablar con el me habían educado para que no juzgase a la gente por sus apariencias o su ropa o por la longitud de su pelo nadie me había dicho nada sobre el moquillo de la nariz no teo tranquilo qué tal amigo qué menudo catarro malo has cogido en cuanto las palabras salieron de mis labios lamenté haberlas dicho hay algún catarro que no sea malo se lo pregunté al padre mahony padre dije yo porque soy un mocoso de nacimiento y qué dijo dijo que es mi recompensa por pasarme las noches fuera como un pecador piadoso presumido de todas formas esto no es un catarro ordinario es la fiebre del heno polinosis gracias tú no eres policía verdad perdón policía no lo sabría si la fueras qué que acabo de pasar qué eh te gustaría estrecharme la no pensándolo bien olvídalo toma podrías utilizar este trapo no los uso nunca esas cosas son anti higiénicas que desgraciado qué significa para ti esta nariz roja supongo que estás pidiendo para una acción benéfica no sólo quiero saber si has visto a alguien llevando una nariz como esta no no he visto a nadie ok reconoces al hombre de esta fotografía se supone que eres tú no yo no tengo una cicatriz en la cara y no soy de oriente medio no lo sabría decir sin mis gafas ah ah eres tú el el de las gafas de los guirlos en la cara donde saldrá echarle un vistazo a esta tarjeta de visita echarle un vistazo oh sí un dibujito de plástico supongo que no significa nada para ti no no puedes identificar esta herramienta no vale qué te dice esta caja de cerillas nada lárgate y deja de molestarme joder amigo estoy buscando a sin fitgerald lo has visto nunca he oído hablar de él no eres de por aquí eso no es asunto tuyo yo no te he preguntado de dónde eres no soy de california ese es tu problema es muy amable este señor conoces a pigram el arqueólogo es el tipo escuálido que estaba husmeando por el castillo no 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 lo conozco sabías que pigram estaba realizando una excavación arqueológica no me meto en los asuntos del resto de la gente no me interesan sabes dónde puedo encontrar a pigram ya te lo he dicho no he oído hablar de él no me creo nada tío no me creo tu historia me puedes decir cómo entrar en el castillo no sueñes si quieren entrar chaval el castillo de lodgemarn está encantado eso es lo que me dijo el chico de ahí fuera pero yo no me lo creo entonces eres tonto fantástico has visto alguna vez el fantasma perfectamente con mis propios ojos puedes describir al fantasma era horrible una bestia diminuta y deforme de pico largo con las alas extendidas y aleteando está seguro de que no era un animal salvaje un conejo o una mofeta o algo así mofetas el lodgemarn no ha llegado el día buenísimo no era un fantasma seguro con oras y pico creo que ya sé lo que viste en el muro del castillo yo sé lo que vi yo no lo creo era el chico Mawir ¿qué? estaba subido al muro la noche del jueves él creyó que tú eras el fantasma del lodgemarn oh en serio los fantasmas no me preocupan sigo queriendo visitar el castillo no puedes no está abierto al público no hay nadie que pueda impedirme lo no? eso es cierto nadie humano en cualquier caso ¿puedo invitarte a una cerveza? muy amable estoy seguro pero yo no bebo de lo que Liri vende ¿qué le pasa? ya he visto lo que puede hacer nos veremos luego voy a... dame un segundo que hable con el mungyayo que hable con el mungyayo para decirle... para decirle... para... a ver si puedo hacerle esta observación a ver que me dice no no a ver si puedo mungyayo eh mozal vete eh mawir ¿qué? nada nos veremos luego muchacho ok mister que te... que te peten mofetas uuuh a ver que es esto era un limpiavasos eléctrico parecía incluso más viejo que el barman era un teléfono incongruente con el estilo rústico de un bar de ambiente hogareño se podrá pasar... bueno antes de intentar irnos aquí vamos a hablar con todo el mundo reconocí al tipo por la descripción de mawir estaba realmente crispado hola mister fitgerald el que? necesito hablar contigo urgentemente ok ¿qué pasa? a ver... ¿qué te sugiere esta nariz roja? sangre ¿y eso? ¿por qué? solía sangrar mucho cuando era pequeño cada vez que había una riña en el patio yo terminaba con la nariz sangrando maravilloso no me habría importado pero es que... ni siquiera estaba metido en las riñas no me jodería ¿reconoces al hombre de esta fotografía? mmm... no por lo menos creo que no míralo bien tiene una cicatriz en la cara no... estoy seguro de que no lo conozco comprueba este pase si... es tuyo ¿no? no... exactamente ¿reconoces el nombre? Thomas Merlin... no... nunca he oído hablar de él ¿para qué crees que se usa esta herramienta? mmm... ¿tiene algo que ver con caballos? mal... es para abrir tapas de alcantarilla oh... de verdad... realmente cada día aprendes algo nuevo perfecto ¿tiene algún significado para ti esta caja de cerillas? no estréchame la mano es un truco ¿verdad? diantres tienes razón parece que no puedo engañar a nadie nadie me quiere... pero bueno... ¿qué te sugiere este tejido? nada pero este... eres un poco... ¿puedo invitarte a beber algo? no, gracias no debería beber en absoluto estoy tomando pastillas para los nervios mal de una pinta y me desmayaré mmm... le podemos drogar ¿has trabajado en la excavación del doctor Pigram? jajaja... ¿cómo se te ha ocurrido eso? Maguire dice que sí no irás a creer a ese maldito vándalo ¿verdad? ¿por qué no? el cuidador del reformatorio te podría contar algunas historias ¿has oído hablar de la gema que encontró Pigram? he oído el rumor pero no puedo creerme todo lo que oigo ¿no? ¿dónde puede encontrar al doctor Pigram? he oído que se ha ido de pesca no sé dónde mmm... ¿qué me puedes decir sobre el castillo? ahí no hay nada es simplemente una vieja ruina ¿cómo de vieja? la verdad es que... no lo sabría decir ¿has explorado tú mismo el castillo? solía jugar allí algunas veces cuando era pequeño entonces uno de los pequeñajos se cayó del muro se rompió la cabeza y murió nunca más volvimos a ir ¿has estado allí recientemente? no te veré luego vale era un tirador eléctrico que funcionaba operando una pequeña palanca ah mmm... mmm... era una toallita con manchas de cerveza el brazo del hombre reposaba sobre la toalla impidiéndome moverla a ver... hola me llamo Stobart George Stobart ¿qué tal mister? ¿en qué te puedo ayudar? mmm... chocaron en az... chocaron en az... ¿puedo estrecharte la mano? no, no puedes ¿por qué? porque derramaría la cerveza si lo hiciera joder, cámbiate la de mano eso es un desagradable, eh ¿qué significa para ti esta nariz falsa? ah, ya, tú eres un payaso no, yo no ah, y seguro que eres uno bueno, ¿no? ¿has oído eso, Michael? odio a los payasos ja, escuchad a este tipo que odia a los payasos, dice ¿a qué es el hombre más gracioso que has visto en tu vida, Michael? no es un payaso, Doyle no es gracioso ni de lejos gracias qué hostil me estaba resultando todo esto por momentos ¿reconoces al hombre de esta fotografía? ese tipo tiene una jeta guapa, eso es cierto es una estrella de cine no te confundas, esta es la cara de un psicópata asesino no, bueno, ahí sí que he metido la pata ¿te dice algo este pase de seguridad? mmm... bueno, no no ¿qué opinas de esta herramienta? sirve para levantar tapas de alcantarillas toma, eso es cierto yo... la encontré en París échale un vistazo a esto una llave francesa de alcantarillas maravillosa pero bueno, este hombre me cae bien mal, ¿eh? ¿reconoces esta caja de cerillas? no o sea, me cae bien por una parte y mal por otra ¿significa algo para ti este trapo? no, pero no deberías enseñarle eso a mi abuela podría leerte la fortuna con ello ¿con un trapo sucio? ¿qué es eso? claro algunas personas leen hojas de té mi abuela lee pañuelos ¿qué es eso que tiene aquí? ahora luego lo tenemos que mirar eso, ¿eh? ¿conoces al Dr. Pigram? ¿que si lo conozco? ¿que si conozco al buen doctor en persona? no, no lo conozco quiero decir, sé quién es, pero no lo conozco de hablar con él ojalá, ojalá tuviera carnet de policía, me lo pasaría genial ¿sabes algo acerca de la excavación de Pigram? solo sé que no tenía las herramientas adecuadas para el trabajo lo que necesitaba eran palas y un JCB Pigram estaba excavando en busca de restos históricos, no de carbón ¿es eso un hecho? ¿y para qué demonios? es la ciencia de la arqueología, Pat entender cómo vivía la gente por medio de los restos que han ido dejando un día puede que los arqueólogos excaven nuestros restos imagínate eso, Mr. O'Brien me pregunto qué encontrarán bueno, no serán cabezas de flecha y vasijas cajas de cartón de comida rápida y condones de sabores lo más probante ¡Qué asco! ¿es verdad que Pigram encontró una gema valiosa? ¿qué? es la primera noticia que tengo ¿dónde has estado, Pat? esa gema es la comidilla de todas las ciudades que hay entre Lodgemarn y Validun nadie me lo dijo qué suerte tuvo el desgraciado así que por eso se escabulleron ¿Hubo alguien del pueblo que trabajase en la excavación de Pigram? yo mismo lo intenté pero ese engreído historiador me llamó incontinente qué cara pues como si no hubiera acabado más agujeros que el resto de ellos todos juntos ¿recuerdas haber visto a Sim Fitzgerald en la excavación? mmm... veamos, entonces creo que la caja de los sesos necesita una miaja de engrase ¿cómo? ¿me puedes decir algo sobre el castillo de la colina? o... yo no sé mucho de nada deberías preguntarle aquí al señor O'Brien él escribe las listas de reclutamiento no serás tú uno de esos tipos de la historia nada justamente eso profesor Stobart Universidad de Miskatonic ¿eres arqueólogo? y nos preguntas a nosotros sobre el castillo perdona Mr. O'Brien el caballero estaba hablando conmigo ¿cómo es que no te has ido con los otros? no sabía que se habían ido oh sí, recogieron sus picos y palas y allá que se fueron vaya, parece que me he perdido toda la diversión pues vamos a darle una birra, ¿no? ¿puedo invitarte a algo? pues claro que sí dame algo de beber para este amigo ¿quién, Doyle? ¿te ha engañado para que le pagues algo? deberías avergonzarte Patrick ¿otra de lo mismo? esta vez solo una pinta, Michael una pinta de la tostada marchando solo una pinta ¿te acuerdas ya de sin Fitzgerald? puedo ver la escena como si fuera la misma semana pasada ahora que lo pienso era la semana pasada Fitzgerald estaba allí seguro él y un puñado de estudiantes estaba hablando con el jefe vale hasta la vista yo creo que se ha buscado no 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 ¡Hey, lo siento! Vamos a ver si podemos. En cuanto el viejo tipo miró hacia otro lado, agarré el trozo de alambre. ¡Toma! Era un trozo pequeño de alambre, doblado en forma de círculo. ¿Y esto para qué sirve, tío? Era un trozo pequeño de alambre, doblado en forma de círculo. Y ahora vamos a por el hecho de que Fitiira nos ha engañado. ¿Cuando mueve los brazos? ¿A qué? ¿Algo? No. Y este no mueve... Era una toallita. ¡Ah! ¡Cuando levanta el brazo! ¡No! ¡No! ¡Cógelo! El brazo del hombre reposaba sobre... Cuando el hombre levantó el brazo para beber, yo le arrebaté la toalla. ¡Perfecto! ¡Vale! Era una toalla rectangular, impresa con las palabras, la negra de Copalín fortalece el cuerpo. Esto supongo que no se puede... Mmm, quizás no. Vale. La universidad de Miskatónica, sí. Reconocí al tipo por la descripción de Mawir. Estaba realmente crispado. A ver qué nos dice. Hola. Nos han mentido, guacho. Doyle me dijo definitivamente que tú trabajaste en la excavación. No vas a creerle a él, ¿no? Patrick Doyle es un imbécil y un sinvergüenza. Incluso si lo fuera, te vio hablando con Piggy. No puedes probar eso, mister. ¿Para qué supones que se usa este alambre? ¿Cómo iba yo a saberlo? ¿Has visto alguna vez esta toalla? No pertenece al bar... Muy observador, Fitzgerald. No se te escapa una, ¿eh? Te veré luego. Seguimos hablando y te vas caminando hacia atrás. Me da miedo. Me da miedo hablar con este tío ahora. A ver, dame un segundo. Guardar. Porque le voy a preguntar por el alambre. Me habían educado. Nadie... Este alambre que... ¡Hola de nuevo! Pero si tiene otro ahí, mira. Tienen muchos. ¿Qué? ¿Qué es eso que estás haciendo? Es un collar, hijo. Ah, claro. ¿Echo de alambre de acero? ¡Ja, ja, ja! ¡Exacto! Un collar para mi niña bonita. Cuando mi queridita lo sienta alrededor de su tierno cuellecito, será mía. ¡Toda mía! ¡Ja, ja, 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 ja! Si yo fuera una mujer, no me impresionaría mucho un collar. No está hecho para una mujer. He puesto mis miras en platos más sabrosos que las mujeres. Carne tan jugosa y tierna como la de una doncella. Huesos tan suaves y blancos como los de un recién nacido. Conejo, hijo. Eso es lo que me hace la boca agua. ¡Ja, ja, 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 ja! Eso es un... Está haciendo cepos para conejos. Así que haces lazos para atrapar conejos. ¡Exacto! ¿Tienes algún problema con eso? Es que yo flipo con esta gente, ¿eh? Pues claro que lo tengo. ¿No es doloroso? Solo si me pillo los dedos. Me refiero a los conejos. ¿Sienten mucho dolor? Puedes apostarlo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Viste alguna vez a Fitzgerald en la excavación de Pigram? Nunca he oído hablar de ninguno de los dos. Nos veremos luego. Dame un segundito, a ver si puedo coger más. Y si puedo coger más, a ver cuánto se puede coger. Muchísimas gracias por ese host. Marita sea. ¿Cómo ha ido el directo hoy? ¿Cómo se ha dado hoy? Yo creo que solamente era uno, ¿no? Pero antes es que antes ha sacado más. Vale. ¿Eh? Míralo. Sí, son los uno. Vale, vamos a hablar con el señor... Las barbas blancas de la cara colorada del barman parecían guirnaldas de un árbol de Navidad. Y ahí se acababa el parecido. La parte de arriba de su cabeza era demasiado resbaladiza y brillante para figurar en un cuento de Navidad. Muy bien. Estamos tratando aquí con gente muy rara de Irlanda. Lo mejor de la mañana para ti. ¿Qué has dicho? Eso es lo que vosotros los irlandeses decís, ¿no? ¿Quieres algo o simplemente estás haciendo gala de tu xenofobia? Ah, estaba intentando ser sociable. Hmm. ¿Es una habitación lo que estás buscando? Eh, sí. No sería mala idea. ¿Tienes alguna habitación libre? Podría, si no te importa esperar a que el último huésped se vaya. No hay problema. ¿Cuándo será eso? Cuando venga a recogerlo el enterrador. ¿Cómo? ¿Hola? Mira lo que tengo. ¿Te suena a esta alfombrilla? ¿Puedo coger esta toalla? Claro que sí. Con una condición. ¿Cuál? Que la mantengas lejos del viejo Ron. ¿Quién es Ron? Ese de la esquina, con el problema higiénico. ¿Significa algo para ti esta nariz falsa? No es el día de la nariz roja otra vez, ¿no? No, esto es parte del disfraz de un payaso. Ya lo sé. Buen Dios del cielo, ¿por quién me tomas? Y antes de que me lo preguntes, no he visto a ningún payaso en el bar. Vale. ¿Puedo coger esta... Puedes... 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 ¿Reconoces a este hombre? No, no lo reconozco. ¿Qué quieres de él? Tengo una cuenta pendiente. No quiero ningún problema dentro del bar, mister. Si lo que buscas es pelea, vete a ver al padre Mahoney. ¿Un cura? ¿Un hombre de hábito? Claro. Y enseña a boxear a los niños en el club de la juventud. De acuerdo con Mahoney, fortalece el carácter. ¿No es verdad, Pat? ¿No te enseñó a ti el arte del pugilismo? Doyle. Lo siento, Michael. Estaba a 100 millas. ¿Qué has dicho? Ah, no importa. Buenísimo. ¿Reconoces a... Ya me has preguntado. Vale. ¿Significa algo para ti este trozo de alambre? Dios mío, hombre. Quítalo de aquí. ¿Cuál es el problema? No te hagas el inocente conmigo, mister. Lo que hagas con este alambre es cosa tuya, pero no me arrastres a ello. ¿Qué cojones? ¿Reconoces el nombre de esta tarjeta? No. ¿Debería? No. Ah, no. Era una posibilidad remota. Enseña a los niños a darse de lechis. Aquí hay algo que podría interesarte. ¿Eh? ¿Qué es? Mi pasaporte a las alcantarillas de París. ¿Es verdad eso? ¿Viste el billar anoche, mister O'Brien? No tengo televisión, Michael. Ya lo sé. ¿Y por qué es eso, si no te importa que te lo pregunte? Si Dios hubiera querido que viéramos la televisión, seríamos todos como Doy. Debo suponer que nadie quiere escuchar sobre mis escapadas subterráneas. Preferiría beber mi propia cerveza. Vaya, tu cerveza tiene que ser realmente buena. ¿Reconoces esta caja de cerillas? No, señor. Tiene que ser realmente buena si tú mismo haces memes sobre ella. ¡Ey, barman! Posadero, si no te importa. Lo siento, estrechame la mano si no te importa. ¿Y por qué haría yo una cosa así? ¿Qué truco te guardas en la manga? Nada. Venga, simplemente estrechame la mano. Justo ahora no, mister. Tengo que tener cuidado debido a las restricciones sanitarias. ¡Ay! ¿Te dice algo este trapo? ¡Es asqueroso! Ajá, lo encontré en las cloacas. ¿Y qué pretende sondeándolo delante de mi cara? ¡Eres peor que el viejo Ron! ¡Quítalo, hombre! ¡Qué asco! ¿Conoces bien a Sin Fitzgerald? Lo conozco lo suficientemente bien como para no venderle más de dos pintas. Es como un niño cuando se mete unas cuantas cervezas en el cuerpo. No me sorprende. Está tomando medicinas. Para los nervios. No les pasa nada a sus nervios. Simplemente es irritable. ¿Conoces a un hombre llamado Pigram? Desde luego que sí. ¿Eres amigo suyo, por casualidad? Eh... Sí. En cierta forma, lo soy. Vale, chico. 160 pavos que me debe. Págame. Eso es asunto de Pigram, no mío. Ah, pero él ha puesto tierra por medio, ¿no? Es fumado. Lo sé. Por eso estoy aquí. Para buscarle. ¿Y qué pasa con el dinero que le debe? Cuando lo encuentre, se lo recordaré. Joder, qué morro. ¿Se alojó aquí, Pigram? Sí que estuvo. Seis noches más el desayuno. No pudo haber tomado el desayuno esta mañana a menos que tomar el desayuno antes de acostarse. ¿De qué demonios estás hablando, Doyle? El tipo de historia. Yo lo vi esta mañana al romper el alba. Me tuve que levantar a las cuatro en punto para ver a mi esposa. No sabía que tu mujer estuviera enferma, Pat. No está enferma. De todas formas, salí para vaciar el cubo. ¿Y qué crees que vi? Por el amor de Dios, Doyle, no te desvíes. Era el hombre de historia, dirigiéndose hacia las afueras del pueblo, en una bicicleta. Lo sabía. Dame el dinero o te echaré de aquí. Pero bueno, ¿por qué yo puedo ver la habitación de Pigram? La ha ocupado uno de los hermanos del reformatorio. Vienen todos los años para refrescarse espiritualmente. Esa sí que es buena. Su idea de refresco es un buen lingotazo de la negra. No me gustaría molestar a un hombre de Dios. Especialmente si es un hombretón de la casa de los chicos malos. No te culpo, Mick. Ese hermano tiene músculos como de hombre fuerte. Madre mía. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? No cambies de tema. ¿Vas a pagarme la factura de Pigram o no? De ninguna manera. No. Mira, yo no soy realmente amigo suyo. Nunca lo he visto. Necesito encontrar a Pigram urgentemente. Creo que su vida corre peligro. Desde luego que corre peligro. Perdona que me entrometa, Michael. Pero yo creo que el joven está diciendo la verdad. Siento haberme enfadado contigo. No pasa nada. Lo entiendo, supongo. Este hombre me cae bien. Algo hablaremos. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? Eres la segunda persona que me lo pregunta hoy. No sé nada sobre el castillo. De todas formas, no son más que viejas ruinas. ¿Quién más te ha preguntado? ¿Quién más te ha preguntado sobre el castillo? Dijo que era periodista. Preguntaba acerca de la gente pequeña. Podría haberle contado algunas historias sobre la gente pequeña. Puede que me hubiera pagado por escuchar lo que quería que le dijeran. De todas formas, le eché a patadas. Bien hecho, Mick. Esa es la forma en la que hay que tratar a los periodistas. Hola, venga. Tomaré un vaso de cerveza, por favor. ¿Es la primera vez que tomas auténtica ale? Yo supongo que sí. ¿Qué es la auténtica ale, de todas formas? Cerveza que se destila por métodos tradicionales a base de ingredientes naturales. No debe conservarse a presión ni refrigerada. Y, finalmente, debe tener un buen cuerpo y un carácter distintivo. En otras palabras, no tiene gas y está caliente. Tiene cosas dentro y te hace caer al suelo. Buenísima. Ok. Gracias. No me la puedo llevar. Vale, hay que hacer algo con... Supongo que habrá que hacer algo con la cerveza. Hay que terminarla. Vamos a ver si la terminamos. De alguna manera logré beber el brebaje espeso y dulce. Me sentí extrañamente impulsado a pedir incluso otro, aunque mi instinto me aconsejó en contra. De alguna manera logré beber... Me sentí ex... Perdona. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa. ¿Me puedes poner otra cerveza, por favor? Ciertamente, señor. ¿Lo mismo? Sí, por favor. ¿Cómo se fabrica esto? Ese es el secreto de los maestros cerveceros, señor. Cada barril se transporta amorosamente como manda la tradición más respetable. Suspendido de cuerdas del mejor cáñamo hábilmente trenzadas. Desciende al sótano utilizando las fuerzas de la gravedad original. Como el maná del cielo. Ya verás... Ya verás la visita al hospital. Gracias. Gracias. De alguna manera logré beber el brebaje espeso y dulce. Me sentí extrañamente impulsado. No parece que pasa nada. A ver si nos dice algo más este... Este hombre. Está súper nervioso este tío, ¿verdad? Hola. Me siento molestarte. Vamos a hablar con este, luego hablaremos con este y luego vinaremos a ver con el violinista. Hola. ¿Qué hay de nuevo, mister? Nada. Ah, nada realmente. El tipo estaba sentado en la esquina como si formara parte del mobiliario. A tope. Hola, ¿qué tal? Me llamo George Stobart. Encantado de conocerte, desde luego. Yo soy O'Brien. ¿Te puedo ayudar en algo? A ver, vamos a hacer la... La reta y la investigación. ¿Te dice algo esta toalla? Claro. Es una de las toallas de Liri. ¿Estás pensando en robarla? Solo la he cogido prestada, por si te interesa. ¿Te sugiere algo esta nariz roja? Es una nariz de payaso, ¿no? No he estado en un circo desde que tenía 10 años. O'Donnell y yo fuimos andando hasta Balimur, 15 villas con los pies descalzos. No creo que tenga que usar nada de lo que tengo ahí. A lo mejor el maquillaje, ya veremos. ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? No, nunca lo había visto antes. ¿Qué opinas de este trozo de alambre? A mí me parece bastante normal. ¿Qué me puedes decir sobre este pase? ¿Groober Electronics? Nunca he oído eso. ¿Significa algo para ti esta herramienta? Yo diría que sirve para levantar tapas de alcantarilla. ¿Cómo es que sabes tú eso? Soy un hombre de mundo, Mr. Stobard. ¿Te dice algo esta caja de cerillas? Yo diría que ese diseño es de Oriente Medio. Bueno, pero este tío... Es el oráculo... El oráculo de Irlanda. Me gustaría estrecharte la mano, Mr. O'Brien. Preferiría que no lo hicieras. Por casualidad he visto el aparato zumbador en la palma de tu mano. ¿Qué te parece este trapo? Yo diría que esa inmundicia de ahí es maquillaje. No hay forma de pillarte, Mr. O'Brien. ¿Sabes dónde puedo encontrar al profesor Pigram? Es demasiado tarde para encontrar a ese tipo. ¿Está muerto? No es eso. Sino que se ha ido del pueblo. Un motivo de resentimiento con nuestro estimado huésped, podría añadir. ¿Por qué se ha enfadado el dueño por la partida de Pigram? Porque ha perdido a un huésped de pago por eso. Más que eso, queda la cuestión de una cuenta sin pagar. El pobre Michael se pone fuera de quicio con el tema de su negocio, y yo no le he hecho la culpa. ¿Puedes contarme algo más del dueño? ¿Pigliri? Es lo que podríamos llamar un aspirante asofisticado. El problema es que su idea de la sofisticación se extiende hasta el límite de poner periódicos en el lavabo. Muy bien. Nunca he entendido por qué hizo eso. Ahí dentro está demasiado oscuro para leer. Es verdad. ¿Has pasado alguna vez la mano por la parte de dentro de la puerta? Las pintadas están escritas en braille. LOL. ¿Sabes dónde se ha ido Pigram? Lo siento, pero no lo sé. Levantó el ancla en la oscuridad y navegó antes del amanecer. ¿Por qué hizo eso? ¿Quién sabe? Una conciencia culpable o una misión secreta. Sea cual sea la razón, no le vamos a echar de menos en Lodgemar. Quizás ahora que se ha acabado todo el lío de la gema, podamos volver a la normalidad. ¿Qué puedes decirme de la gema que encontró Pigram? Esa es una gema que no deberían haber cogido. Un hombre tiene que estar poseído por la avaricia para codiciar esa piedra. ¿Qué interés tienes tú en la joya? Tú no eres un periodista, ¿verdad? No. Ah, no. Da gracias al cielo por eso. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo, Mr. O'Brien? Es una buena vista, ¿verdad? Se remonta al siglo X, ya sabes. Por supuesto, la mayor parte del edificio actual fue añadido mucho después. ¿Se pueden visitar las ruinas? ¡Oh, no! Es demasiado peligroso. De todas formas, no queda nada de interés. Pigram no pensaba eso, ¿no? Ah, ya, pero no es difícil conseguir que estos chicos de historia se entusiasmen, ¿no? Dales un hueso para jugar y se ponen tan contentos como cachorrillos. ¿Qué pasa, Dislaine? ¿Cómo está usted, de maldita sea así? Sí, hace muy poco, además. La semana pasada, por ahí. ¿Fue Pigram el que desenterró el trípode en el castillo? Si no era el mismo hombre, era su hermano gemelo. ¿Y adivinas qué hizo con el trípode? Lo mandó a un museo de París. Yo lo he visto. ¿Has oído hablar del fantasma? Más que eso, lo he visto. Y permíteme decírtelo. Es un espectáculo horrible. Así que no es simplemente una leyenda local. ¿De verdad hay un fantasma de Lodgmar? Oh, no. Estaba hablando del fantasma de la ópera. Oh, ok. Adiós, de momento. Vale, pues nada, vamos a hablar... Con este señor. El tipo del violín parecía no prestar atención a nada que no fuera lo que estaba tocando. Mientras tanto, todo el mundo en el bar parecía no prestarle atención a él. No estaba escuchando. Vale, no deja de tocar en ningún momento, ¿verdad? Estaba a punto de alcanzar el tirador cuando recobré el sentido común. Un movimiento precipitado en un país extraño de costumbres extrañas podría ser el último. Vamos a ver qué nos dice Nicole. Nicole Collard. Aló, Collard, you're good. ¿Nico? ¿Quién es? Soy yo, George. Oh, hola, George. ¿Dónde estás? Estoy en Irlanda. ¿Qué tal es eso? Es un poco soporífero. Comatoso, diría yo. ¿Llegaste a hablar con Pigram? No la he encontrado aún. Pensé que lo mejor era llamarte primero. ¿Estás bien? Estoy muy bien. No te preocupes por mí, George. ¿Alguna señal de nuestro amigo el payaso? Bromeas. Posiblemente nunca ha oído hablar de Lodgemarth. Vale. Eh, ¿dónde crees que vas? ¿Perdón? No se admiten clientes detrás de la barra. Jamás. Uy, vale, vale, vale. ¡Fuera! Vale, vale, vale. Oye, oye, oye. Vale. Hola de nuevo. ¿Qué? Nos veremos luego. El facturón se lo va a comer. Alguien se lo va a comer. Eso está claro. Pero no tienes por qué comértelo tú. Vale, vamos a hablar con este. Y luego voy a intentar hacer cosas con el vaso. No sé si... Hola. Siento molestarte. No sé si habrá que tomar varias... El vaso estaba vacío. ¿Otra birra? Pero... Perdona. Llevo dos ya. Sí, señor. Eh, ¿qué tal otra bebida? Lo mismo de antes. Eh, ¿sirven cócteles? Sirvo a todo aquel que tenga buenos modales y dinero. En serio, ¿has pensado en convertir McDevitts en un bar de cócteles? Los cócteles son elegantes y distinguidos, y muy populares entre los bebedores jóvenes. ¿Qué? ¿Niños en el bar? ¿Te lo imaginas? Pinball, mozalbetes y vomitonas. Ok, ya me hago la idea. Me decido por un vaso de negra. Muy bien. Gracias. Nos la vemos a ver hasta dónde llega la conversación. Y tampoco hay tres y cuatro, ¿no? De alguna manera logré beber el brebaje espeso y dulce. Me sentí extra... Perdona. Sí, señor. Más cerveza por aquí. Sí, señor. Vamos a ver... Vamos a ver si agotamos la conversación. Gracias. En el momento en que el diálogo cambie, ya intentamos otras cosas. En el momento en el que el diálogo no cambie, o sea, deje de cambiar, ya miramos más cosas. Perdona. Sí, señor. Más cerveza por aquí. Vale, este es el tope. ¿Puedo coger esta toalla? Puedes. Vale. Gracias. 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 es que no me das tiempo Raúl es que no me das tiempo eh Mawir se me había ocurrido salir a hablar con él pero es que no me das tiempo ¿estás seguro de que Fitzgerald trabajó en la excavación? oh sí, era él seguro ¿te mentiría yo? bueno, él lo niega justo la noche pasada los vi juntos ojalá me lo hubieras contado antes ¿qué hacían? Pigral le dio una caja a Fitzgerald él no parecía muy contento con ello lo sabía pero ¿cómo voy a convencerle para que me la entregue? rompele los dedos yo no podría hacerle eso yo podría gracias por la oferta chico pero intentaré una estrategia más sutil ¿ferillas chinas? ¿sabes dónde puedo encontrar a Fitzgerald? está dentro pero no conseguirás de él nada razonable ¿y eso? ¿está bebido? está como un conejo asustado un manojo de nervios toma el hombre está asustado hasta de su propia sombra ¿por? en el periódico leí que Pigram había encontrado una gema legendaria es verdad ha sido la comidilla de Lodgemar toda la semana ¿tú no has visto la gema ¿verdad? Diantres no yo creo que Pigram se escapó con ella si yo fuera él me iría a Amsterdam la trocearía y la vendería podría llevar una vida de rey en lugar de cavar hoyos vale ¿de qué está Fitzgerald asustado? de todo y de todos así que no debería tener ningún problema para hacerle hablar es pan comido pero no le asustes demasiado prueba con el toque suave engrásalo un poco vale nos veremos luego muchacho ok mister a ver tengo que hacer de beber un poquito un poquito a ver si se pone tonto cuando bebe ¿verdad? me habían dicho que se pone tonto cuando bebe ahora vamos a hablar con él hola Maguire dice que te vio trabajando en la excavación lo que es más te vio hablando con Pigram sabía que esto iba a pasar sabía que me pillarían qué suerte la mía acosado por un delincuente y un lerdo necesito hablar con el doctor Pigram si todavía vive ¿qué quieres decir? ¿corre peligro? sí y tú también si estoy en lo cierto ¿no te manda la seguridad social? diantres no ¿qué te hace pensar eso? bueno estaba cobrando el paro a la vez que trabajaba para Pigram no estoy en situación de hacer juicio sin ese es un asunto entre tú y tu conciencia lo único que quiero es hablar con Pigram sobre la gema pero él no está aquí ya lo sé pero te dejó a ti ese paquete ¿no? entonces ¿dónde ha ido Pigram? no lo sé lo juro vino a verme esta mañana temprano dijo que se iba madre mía me pidió que le diera este paquete a un tipo llamado Marquette oh Marquette pero yo soy Marquette enséñame lo que hay en el paquete Sin yo yo no puedo hacer eso ¿por qué no? se lo prometí al profesor ¿y qué? no tenías tantos reparos con la chapuza del paro así que qué mal hay en echarle una miradilla al paquete de Pigram no conoces a esa gente no puedo no me atrevo esta es tu última oportunidad para enseñarme el paquete Fitzgerald he tenido paciencia contigo pero ha llegado la hora de ponerse duro pero me matará ¿quién te matará? el hombre de París Jacques Marquette Pigram me dijo que si le daba el paquete sin abrir no volvería a saber nada del tema pero que si engañaba a Marquette sería hombre muerto seguramente sea el payaso yo me ocuparé de Jacques Marquette madre mía dame a mí el paquete no ¿por qué iba yo a confiar en ti? ya no sé en quién confiar ojalá no hubiera oído hablar nunca de la gema del Oxman sananat corregant ouch hey acabo de ver un gran coche sal de aquí McQueer vuelve cuando tengas la edad ¿qué está gritando el chico? un deportivo rojo enorme han atropellado a Sim Fitzgerald sal de aquí ese tunante ruidoso podrías mandar un poco de aguardiente medicinal Michael ah sí ¿y quién va a pagarlo? yo no no yo tampoco a tope no yo ni a a a a a Gracias por ver el video.